El director de obras públicas, José de Jesús Esparza Medina, informó que desde hace 15 días se trabaja en el tapado de baches en calles, accesos de la cabecera municipal y salidas. El deterioro de esas áreas era tanto que ameritaba el uso de los materiales que había en la dependencia, que consistió en la mezcla de cemento, tepetate y grava para solucionar de inmediato el problema. La restauración se llevó a cabo en las salidas de los bulevares Norte, Sur y Oriente, la carretera al municipio de Atolinga, Santo Santiago, Municipio Libre y la calle Atolinga, así como las pertenecientes al fraccionamiento Morones. El factor que nos causa este tipo de problemas es la lluvia, el agua ocasiona el desgaste propio del material y aunado al paso continuo de vehículos, hace que sea común la aparición de baches, expuso Esparza Medina, mencionó que desconoce el costo de las reparaciones pero auguró que no será alto, pues se usó la mano de obra del personal de la dependencia. Con información de Florencia Sánchez, Denuncia Ciudadana.